Solo con quien puedas confiar Más te vale, no rompes la muertad Hay niveles para todo en esta vía No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una haría Ni un amigo nuevo, ni una haría Te que, te que, te que Ni un amigo nuevo, ni una haría Te que, te, te, te Ni un amigo nuevo, ni una haría Sume la cara, Gaspano, eh Todo nos dispara, la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Me mandó esta duro dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como Kika Vivía, vivía, Dolce Vita